Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el circuito Gilles Villeneuve. Bueno, como sabemos, el circuito semipermanente Gilles Villeneuve, donde se disputa actualmente el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, va a sufrir modificaciones porque serán reformadas algunas zonas del trazado semipermanente de Montreal y será obviamente por razones de seguridad de cara al próximo Gran Premio de Canadá de este año, que se disputará en junio después del Gran Premio de Mónaco. Se va a modificar algunas zonas de este trazado incluyendo el famoso Muro de los Campeones, que como sabemos, el Muro de los Campeones es el que está después de la última chicane y como sabemos, ese sector se llama así porque tres campeones del mundo se estrellaron en ese lugar y fueron el campeón de 1996, Damon Hill, el campeón de 1997, el canadiense Jacques Villeneuve y por último el siete veces campeón mundial, el alemán Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós Camifuera, chao.